Bueno amigos, estamos en un video más aquí con mis chifladitas Muy buenas tardes, queridos amigos, ahí saludándolos ¿Cómo se llama? Rex, Rex, es famoso el Rex Ah sí, a él le gusta salir también los videos Ah sí, bueno, vamos a pasar por acá Ahí está, Araceli Hola, hola, Araceli, ¿qué le dice Araceli? Pues aquí visitando a Doris Doris, Doris Ay, sí se le quedó A Doris, yo le digo a ese día, ¿y por qué le pusieron chiflada? Porque somos chifladas Y ahí está Doris Sí, pues venimos porque como venimos de mis chifladas Y aprovechando vamos a pasar a molestarlas Y me dice Araceli, usted como es molestón, me debe le den confianza Me dice, le gusta ir a molestar Voy a molestar a la chiflada No, eso es lo bueno, ¿verdad? Es que uno agarra confianza con las personas Sí, sí, el respeto sí, cuanto antes Bueno, y ese ruido están ensayando, ¿verdad? Sí, están ensayando en la iglesia Ah, en la iglesia O sea, como que está cerquita a la iglesia De plano que va a haber alguna actividad más tarde Entonces se ensaya Ah, tiene un ensayo en la iglesia Ah, por eso es Rex El Rex Mira que es un juguetón Y es bueno que sea así Bueno, pues entonces decidimos pasar Y me dice Araceli Bueno, ¿qué hacemos? Me dice Porque a mí no me gusta llegar solo con las manos Me dice Araceli también Miremos que hallamos por ahí en la tienda Le digo yo Algo, compremos Pues Los dimos la idea de traerles una sandilla Para que se refresquen Ay, muchas gracias Soy Ahí está, miren Muchísimas gracias Ay, pero Medio vez venga de todos corazones Sí, sí Mire pues, o sea que la cosa es que si uno da una cosa Pero la da así Que pues sí Le trajimos una también a Soyla Soyla Sí, también allí pues siempre Sí, lo que pasa es que como acaba de terminar de lavar Yo creo que se estaba cambiando Ah, se está poniendo guapa Soyla Se está poniendo guapa Sí La buscan Pues la verdad sí A nosotros siempre Le dije yo a Araceli Mira ya que andamos aquí Pasemos vos No tanto quería Porque dijo Vamos a pasar allá Por otro lado Y le digo yo No, pasemos un rato A usted como le gusta bromearme Sí Pues sí Le digo pues sí Pero unos bromas Vea que Solo a ver la valla Y le digo No lo voy a armar Sí Llevémosle algo Pues vos Vaya A la tienda Dice la Soyla que se puede mandar en su representación a la China Porque a ella le duele sus patas Vaya Vaya Ahí está mi querido amigo Luisito Calladito Hola, hola Buenas, buenas Bienvenidos a otro nuevo video Aquí visitando a las aprendiendo a cocinar con las chifladas Pues aquí como ven Pues aquí sentaditos Debajo de una frescura De una asombrona Estoy toda chica Está trabajando Pues aquí Pues por ahí viene saliendo ¿Quién? La chinita Ah, la chinita Hola, hola, hola No, pues Uno trabajando Así pasa A veces Yo cuando estoy en la calpintería Y me pasa Estoy todo sudado Y sucio Pero a ley Así es Tiene que trabajar uno Sí Como estáis sacudiendo ahí las bocitas Y les trajimos Ahí les trajimos una sandillita Gracias Ahí pues En que sea algo Les trajimos Porque hoy sea Veníamos de visitar a Gladys Y le digo yo Le digo yo a mi esposa Le digo yo a mi esposa Pasemos allá Donde las chifladitas Le digo yo A usted Me dice ¿Y qué le vamos a llevar? Me dice Pues miramos ¿Qué llevamos? Pues hallamos Esas sandillas Por ahí en la tienda Así es Y porque no se peleen Trajimos dos Está haciendo limpieza En la cocina Pero no Anda Vaya Ay lesita Ay sí Muchísimas gracias Ahí están Las chifladitas amigos Ahí están Sí Nos escuchan mucho Sí Como les digo Que están ahí ensayando Pues la chinita Tiene algo de pena Haber salido así Dice Porque estaba En la cocina Cocinando Sí De corazón De corazón Queridos amigos Así es Así es Y entonces Como les digo Pues Gracias a Dios Pues aquí estamos Con nuestras queridas amigas Las chifladitas Y Araceli Pues bueno La otra pues Está enfermita De su piedra Sí Entonces Sí Vas a ver Si es el ácido Sí Yo digo Que eso ha de ser Y como se fue Al río también Lo helado Del agua Sí Claro Claro Tienes razón Sí Es que esa enfermedad Quiere ganas Usted Sí Quiere ganas Sí Porque yo ese cuento Lo tengo también También Sí A mí me molesta A veces Ajá Cabal Así es Y hace mal Los frijoles Negros Dice Sí Sí Es malísimo A nosotros colorados Cocimos a hierba Sí Sí Pero tan ricos Que son los frijoles Sí Son ricos Es que uno no dice Que no son ricos Pero lo que pasa Es que le hacen daño A uno Le hacen daño A uno Es cierto Sí Así es Sí Pues ahí estamos Amigos Felices Y contentos Miren como abraza Su sandía No la quiero soltar Sí O la salga rojita Porque hay unas Que salen bien rojitas Sí Nosotros la vez pasada Compramos una Y allá va Y salió bien rojita Bien roja Sí Tan ricas que son A mí como Me gustan las rojas Sí Ah pues quedamos bien ahí Quedaron bien Ah pues lo que vamos a hacer Al ir allá otra vez Si vamos al río Vamos a llevar unas de esas Sí Ya vi yo Allí nomás Allí nomás venden Pero primeramente Dios Que salga rojita A medio de verdad A que medio de salgan buenas A que medio de salgan buenas Se oye que sí Sí A medio de salgan buenas Olvídese Allí vamos a seguir comprando Muchísimas gracias Gracias por la visita Y sí que disculpen que Ya barrimos Pero como hay mucho aire Sí Y hay mucho árbol No pero está bueno Está más fresquito Sí Por eso no nos quieren rotar Sí Ese es de Caspirol Caspirol Ajá Y ese que está allí Es de mango Bueno vamos a irlo para arriba Ese es de mango Miren Es de mango de brea Que le llamo De brea Ah está lleno de flores Va Ajá Para ver Va Sí Pues ya lo vimos Ya lo vimos Ya lo vimos Miren que chulo Miren los árboles Que rico se monta Sí Ajá Pues allí pues Sí Cuando ustedes quieran llegar también a la casa Pues son bien llegadas Gracias Solo nos avisan Porque Porque si no dan pues Yo las salgo al contrario O como sea Sí Muchísimas gracias Así que les agradezco un montón Así es Gracias Y nos invitamos que se suscriban al canal Correcto Correcto Suscribense amigos Al canal De las Aprendiendo a cocinar Con las chifladas Sí Estamos aprendiendo a cocinar Ajá Estamos aprendiendo a cocinar Sí Es que como yo me tiro por lo más recto Digo yo mis chifladitas Ajá Y no es así amigos Es aprendiendo a cocinar Con las chifladas Así es Ahí aprendemos un poquito Así es Ahorita no han hecho videos No No hemos hecho Sí A ver ahorita Digo yo que voy a terminar De hacer eso Que estoy haciendo Y ya está Está bueno No puede ser que me afecte Sí Mejor es mejor esperar Mejor es tener Sí Voy a averiguar bien bien Como son las cosas Sí Averigüe bien bien Y después Ajá Ajá Así es Bueno amigos Muchísimas gracias Por ver nuestros videos Esperamos en Dios Que miren nuestros videos Pues Araceli Tal vez tendrá Unas dos palabras Allí en casa Tiene una sonrisa ¿Ya no? No No ya no No pues haciendo La invitación Que suscriban a ella Para el canal de ellas Y pues Ahí que miren Este Sus videos Para apoyarlas ¿Verdad? Sí, correcto Así es Las apoyan a ella De mucho Igual con nosotros También ¿Verdad? Correctamente Que asumen la campanita Que hagan sus comentarios Y bueno pues Bendiciones a todos Así es Adiós Hasta la próxima Amigos Adiós